Notivision Deportes Notivision Deportes Notivision Deportes detalles de esta información. Después de aproximadamente tres semanas que el club israelita Maccabi Haifa anunciara que prescindió de los servicios de Héctor Hernández y Brody Angui Manjarres, la directiva de los pioneros de Quintana Roo, encabezada por su vicepresidente Wilber Flores, hizo oficial el retorno de ambos elementos a la quinteta caribeña. Dicha información fue difundida a través de un comunicado de prensa en donde indicaron que Hernández y Manjarres arribarán al Caribe mexicano el día de hoy. A decir de Flores Coral, tienen un compromiso con la afición de pelear el título y tener un buen equipo. Dijo que les es grato anunciar el regreso de Héctor Hernández a México y también confirmó la llegada de Brody Manjarres. Aseveró que ambos jugadores se unirán al equipo este fin de semana y sin lugar a duda, su aporte será esencial y determinante para los objetivos que se han trazado como equipo. Indicó que con estos movimientos le responden a su afición el hecho de querer ser contendientes una vez más al título. El ex capitán de los pioneros retornará al equipo tras haber formado parte del Maccabi Haifa de Israel y se espera que su aporte sea por demás grande para lo que resta de la temporada. En tanto que Manjarres portará por segunda ocasión el uniforme de los quintanarroenses, siendo un base armador que conoce la liga y que su función será crear un tándem ofensivo con Denise Clemente. La información del baloncesto profesional para Notivision Deportes. Pues una noticia que ya se veía venir, nada más faltaba que la directiva de los pioneros de Quintana Roo la hiciera oficial. Lo hicieron así ayer por la tarde, el retorno de Héctor Hernández a la quinteta caribeña y también el arribo de Brody Angui Manjarres. Se pretende que ellos lleguen al libre mexicano el día de hoy, ya a partir de mañana estén con los trabajos de entrenamiento. Y continuando con la información del baloncesto, vamos a hablar ahora pero de la liga mayor porque este fin de semana verificará las acciones correspondientes a la jornada 4, recordando un poquito de cómo van las acciones en esta liga. Los huracanes de Playa del Carmen se mantienen en el liderato. Este fin de semana será la cuarta jornada del rol en la liga mayor de baloncesto con interesantes series. Aquí en Cancún la rebotera recibirá a los delfines de Chetumal. Las fuerzas básicas de los pioneros de Quintana Roo visitarán a Tucanes de Playa del Carmen y los isleños de Cozumel hospedarán a los manatís de Chetumal. Tras dividir serie en la fecha 3, las fuerzas básicas de los pioneros viajarán a Solidaridad en donde enfrentarán a los tucanes en duelos que prometen intensidad debido a que ambas quintetas requieren sumar triunfos. Los partidos de esta serie tendrán lugar en la duela del Poliforum de Playa del Carmen, ubicado en Elegido, iniciando el sábado a las 21 horas hasta terminar el domingo a las 4 de la tarde. Ambos conjuntos buscarán sumar las victorias en sus estadísticas con la finalidad de mantener viva la esperanza de llegar a finales de la actual temporada. Por otro lado, los manatís de Chetumal estarán visitando en la isla de las golondrinas a los isleños en una serie que estaba programada para jugarse en la capital del estado, pero por situaciones diversas se jugará en la isla y los cozumeleños pagarán la visita en la segunda ronda. Los juegos se disputarán en el Poliforum Francisco Cordero Núñez de Cozumel en los horarios normales, o sea, el sábado a las 21.30 horas y el domingo al mediodía. Al continuar las acciones de esta jornada de temporada regular, la rebotera de Cancún regresará del descanso y continuará su participación en el circuito enfrentando a los delfines de Chetumal, quienes apenas suman una victoria. La rebotera y delfines se verán las caras en una serie que parece sencilla para los cancunenses, sin embargo, podría complicarse en la duela del gimnasio de usos múltiples Cushil Bashar. El equipo de Cancún cabe mencionar que llega en calidad de invicto. También mencionando, como se lo comentaba al inicio de esta información, los huracanes de Playa del Carmen mantienen el superliderato de esta actual campaña, pero tomarán el descanso obligatorio de la liga. Interesantes acciones las que se vivirán este fin de semana en las diferentes duelas del estado, en lo que serán las acciones de la jornada 4 en esta liga mayor de baloncesto de Quintana Roo. Los huracanes de Playa del Carmen, líderes de este circuito hasta el momento, después de cuatro fechas disputadas en esta temporada 2014-2015, tendrán que descansar este fin de semana, por lo que, por supuesto, los otros equipos estarán buscando alzarse con sus respectivas series, con el objetivo de quedar lo mejor posicionados en la tabla general y, por supuesto, tratando de arrebatar ese primer lugar que hasta el momento disputan los huracanes de Playa del Carmen. Muchísimo éxito para todas las quintetas, la rebotera de Cancún que estará jugando aquí en casa, en el gimnasio de usos múltiples Cuchilvachal, asimismo las fuerzas básicas de los pioneros de Quintana Roo, que después de tres jornadas tienen una victoria. Muchísimo éxito para ellos y para todos los equipos que estarán disputando esta jornada 4 en la temporada 2014-2015 de la liga mayor de baloncesto de Quintana Roo. Hoy con esta información nos vamos a una breve pausa. Les recuerdo nuestros teléfonos en el estudio 843-6500. Recuerde que si usted se encuentra fuera del municipio de Benito Juárez, puede comunicarse con nosotros al 0-1-800-226-2510. Vamos a la pausa, no se despegue, que regresamos con más información deportiva. El programa no es necesariamente porque suba los precios de todo, de eso ya estamos conscientes todos, sino de las acciones que estos señores, ya como una medida extrema, emprenden en contra de los ciudadanos y que no nos merecemos. La Comisión Federal de Electricidad, desde hace 40 años, cometieron un fraude. Y ahí está. Está siendo denunciado por sus propios trabajadores, no medían bien. Entonces, las pérdidas y la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad, pues se debe a que tus aparatos no medían bien. ¿Y dónde está la denuncia? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Y tenemos aquí una serie de situaciones en la Comisión Federal de Electricidad, con los responsables de las concesiones de agua. En Cancún se trata de Aguacán. Tengo derecho al paso del agua, a lo mejor no adentro de mi domicilio, pero sí yo pueda tener un fácil acceso para poder tomar esta agua potable. No solamente son abusivos, sino que ponen en riesgo la salud, en el caso de los hospitales y de las propias casas, porque nunca saben si al momento de cortar la luz tenías un enfermo. Estamos de regreso en Notivisión Deportes. Es que bueno que continúa con nosotros, les recuerdo nuestra página de internet www.tucanal10.com Continuando con la información deportiva, toca el turno de hablar del fútbol de la segunda división, específicamente de los pioneros de Cancún, porque este fin de semana se verificarán las acciones correspondientes a los encuentros de vuelta, esto por la Copa del Torneo Apertura 2014 en la Liga Premier. Y a los pioneros de Cancún les tocará pagar la visita a los Coras de Tepic. Con la ventaja mínima sobre los Coras de Tepic, los pioneros de Cancún FC visitarán este domingo a los Nayaritas, en lo que será el encuentro de vuelta de los cuartos de final por la Copa del Torneo Apertura 2014 de la Liga Premier en la Segunda División. Cabe recordar que los conjuntos que están peleando por la Copa del Torneo son la Universidad Autónoma de Zacatecas, Murciélagos FC, Coras de Tepic, Reynosa FC, los Ocelotes de la Unach, pioneros de Cancún FC, Teca Universidad y los Toros Neza. En lo que fue el partido de ida, los caribeños vencieron a los Coras 2-1 en el Estadio Cancún 86 con las anotaciones de Hugo Navarro e Irving Zurita por los locales, en tanto que por los Nayaritas, Mario Niebla se hizo lo propio. En los demás encuentros, los Toros Neza recibieron a los Ocelotes de la Unach en el Nes 86, en donde el equipo de cazas se quedó con la mejor parte por marcador de 2-1. Los Murciélagos FC derrotaron 3-0 a Teca Universidad en el Coloso del Dique de Guamuchil, Sinaloa, y finalmente las Oncenas de Reynosa FC y la Universidad Autónoma de Zacatecas se empataron a un tanto en la Unidad Deportiva Solidaridad de Reynosa Tamaulipas. El partido de vuelta entre los pioneros de Cancún FC y los Coras de Tepic está programado para este domingo 30 de noviembre a las 3 y media de la tarde en el Estadio Olímpico Santa Teresita de Tepic, Nayarit, Casa de los Coras. Información del fútbol de la segunda división para Notivision Deportes. Ventaja mínima, pero al fin y al cabo es ventaja para los dirigidos por Narciso Morales. ¿Y cómo estarán las acciones de estos encuentros de vuelta? Le comento que ya se pusieron en marcha a partir del día de hoy. A las 12 del día estuvieron jugando Teca Universidad en contra de los Murciélagos. Para el día de mañana a las 3 los Ocelotes se enfrentarán a los Toros. A las 4 estarán jugando Zacatecas y Reynosa y los pioneros estarán visitando a los Coras. A las 3 y media el domingo es así como estarán las acciones de estos encuentros de vuelta por la Copa. Mencionando exactamente que es por la Copa del Torneo Apertura 2014. Muchísimo éxito para los dirigidos por Narciso Morales Lastra. Y continuando con la información del fútbol, le comento que cuatro equipos jugarán este fin de semana en busca del liderato absoluto, esto dentro de las acciones de la Liga Municipal de Fútbol de Primera Fuerza cuando se ponga en marcha la tercera jornada de temporada regular de la Apertura 2014. Y mencionando también el cual incluye 12 encuentros programados para disputarse en cuatro escenarios dentro de la geografía Benito Juarense. Después de los encuentros de la fecha 2, el actual campeón de la Liga Pumas, Club Nuevo León, Monarca y Deportivo en Joma avanzan empatados con seis unidades en los primeros puestos de la clasificación separados en lo sucesivo por la diferencia en el average. Los felinos llegan al próximo compromiso después de acomodar goleada por 7-2 sobre Fernandos. Este resultado permite al equipo de Jacobo García continuar en la parte más alta de la tabla general con cosecha de seis y una diferencia de goles de más 13. Por su parte, Nuevo León superó con ajustado marcador de 3-2 a Tucanes del ITC y de esta manera permanece en el segundo sitio con seis unidades y más seis en la diferencia de goles. En tanto que Neverías Monarca venció 3-2 a Palmeiros FC y ocupa el tercer peldaño con seis tantos y más cuatro, igual que en Joma que viene de dar cuenta por 4-1 a la Academia Tigres. En más resultados de esta jornada, FC Palmar y Zagrebion igualaron el marcador a uno durante el tiempo reglamentario y dividieron los puntos que poco le servirán para escalar peldaños en la clasificación. Huracanes Ulsa derrotó 3-1 al Instituto Somerhill, Club Atlas cayó por 2-1 ante Cruz Azul, Quirúrgica del Sur ganó por la vía administrativa a Mixtos de Puerto Morelos. El subcampeón Leones Anáhuac impuso condiciones y venció por cómodo marcador de 6-1 a Club Torreón y CTM sumó los puntos por default ante Raba Consultores. El deportivo en Jomas será el encargado de levantar el telón de la jornada cuando enfrente este viernes a Tucanes ITC en el partido programado para disputarse a las 8 de la noche en el campo Cozumel, mientras que Fernandos y Anáhuac se verán las caras por primera vez en la apertura 2014 en el encuentro pactado para iniciar a las 22 horas sobre el empastado de la instalación deportiva ubicada en la supermanzana 21. Es así como hasta el momento avanzan estos equipos en las tablas generales y por supuesto los encuentros que tendrán para lo que será esta jornada 4 en la Liga Municipal de Fútbol de Primera Fuerza que se disputa en el campo Cozumel. Le presento a continuación el rol de juegos para esta jornada 3 de la apertura 2014. El día de mañana a las 5 de la tarde en el campo Cozumel, Real Azteca enfrentará a Cruz Azul. A las 19 Inter se verá las caras frente a Martínez y a las 21 horas Atlas en contra de Quirúrgica. Y para lo que será el domingo a las 11 Huracanes estará enfrentando a Pumas y a la misma hora pero sobre el empastado del campo Cozumel, Monarcas estará enfrentando a Nuevo León. A la 1 de la tarde en Puerto Morelos Mixtos enfrentará a CTM y a esa misma hora pero en el Cozumel Raba estará viéndose las caras frente a Palmeiros. A las 15 horas está programado el encuentro entre Palmar y Somer Hill y a esa misma hora pero en la parcela Torreón enfrentará a Tigres. Cerrando las acciones a las 17 horas cuando Delfines UT enfrente a Azteca. El rol de juegos para lo que será esta fecha 3 en el torneo Apertura 2014 de la Liga de Fútbol de Primera Fuerza. Muchísimo éxito para todos estos equipos que estarán verificando estas acciones correspondientes a la jornada 3. y con esta información nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Les recuerdo nuestros teléfonos en el estudio 843-6500. Recuerde que también ponemos a su disposición el 01800-226-2510 por si usted se encuentra fuera del municipio de Benito Juárez. Vamos a la pausa y volvemos con más. Fuego Cruzado El programa de debate y opinión que presenta las cosas como son No somos un país de viejos en donde no existan jóvenes con aportaciones importantes para las pensiones. Yo recuerdo que cuando hicieron precisamente las reformas a las leyes del IMSS, a las del Issste, se habló de que con estas reformas habría nuevos equipos, tendrían más un campo de investigación, los quirófanos se renovarían, habría más camas, las medicinas no faltarían, que porque los trabajadores eran un lastre espantoso. Entonces había que modificar pensiones. Lo cierto es que Uca Uca se desapareció el dinero de las pensiones con las que contaban, estaban en esos fondos y no hay nada de lo prometido. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. Estamos ocupados en llevar lo mejor a tu casa. Mejora tu salud y prevé. Consulta a tu médico de cabecera. Experiencias Médicas. Marte, 11 de la mañana. Solo por Canal 10. Estamos de regreso en Notivision Deportes. Qué bueno que continúa con nosotros. Les recuerdo nuestra página de internet, www.tucanal10.com. Continuando con la información deportiva, toca el turno de hablar de la participación que están teniendo hasta el momento los quintanarroenses en la edición número 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Que bueno, nos da muchísimo gusto comentar esta información, porque las veleristas quintanarroenses de Mita Vega y Nicole Evel Solís aseguraron la medalla de oro y plata respectivamente. Mientras tanto, Ignacio Berenguer, otro de los atletas que aporta Quintana Roo al equipo mexicano, todavía está en la pelea por los primeros lugares dentro de la rama varonil. Todavía el día de ayer estábamos platicando de esta extraordinaria participación que han tenido hasta el momento los quintanarroenses en los Juegos Centroamericanos y prueba de ello es que los veleristas siguen dando buenas cosechas, no nada más para el Estado, que bueno, lo están poniendo el nombre muy en alto, sino pues para la delegación mexicana. Vega ganó las regatas 8, 9 y 10 para asegurar un lugar en lo más alto del podio, refrendando el título de la edición anterior de los Juegos Centroamericanos, en tanto que Evel Solís obtuvo 10 segundos lugares para amarrar la plata centroamericana a falta de un día de competencia. La jornada se prestó para que las quintanarroenses mostraran su manejo en la vela para llevarse con amplia ventaja las tres regatas programadas, la cual les permite asegurar el podio. Las atletas de Mita Vega y Nicole Evel se sumaron a la inercia creciente del deporte en la entidad y sus resultados de estos Juegos Centroamericanos y es que así lo reflejan en plena competencia. Es así como de manera anticipada la cozumeleña de Mita Vega aseguró la presea dorada, en tanto que la cancunense Nicole Evel logró una más de plata para la delegación. Hasta el momento, la venezolana Dismara, Dismari, perdón, Bonillo, ocupa la tercera posición. Estoy muy agradecida con todos los que me han apoyado para cristalizar este sueño. Desde las autoridades de gobierno, mi entrenador Adrián Guillard, mis padres, amigos, en fin, todos han sido importantes para que estos resultados se dieran el día de hoy. Así lo mencionó esta Quintana Roense después de la competencia. Nicole Evel, por su parte, feliz por el resultado logrado. Agradeció a todos los que le brindaron el respaldo para ser de un día memorable para el deporte Quintana Roense. Hoy les puedo decir gracias, exclamó Nicole Evel. En más resultados, Ignacio Berenguer todavía disputa la posición en el pódium y tendrá que esperar hasta la última regata de este día para definir su situación entre los primeros lugares. Pues muchísimas felicidades, más que nada, para estas Quintana Roenses de Mita Vega y Nicole Evel por estas preseas de oro y plata respectivamente en lo que fueron estas veleristas en la edición número 22 de los Juegos Centroamericanos. Y también desde aquí deseándole muchísimo éxito a Ignacio Berenguer, que se está peleando por obtener un lugar en este pódium de triunfadores, en esta justa que están disputando ahí en el puerto de Veracruz. Felicidades para Demita Vega y Nicole y mucho éxito para Ignacio Berenguer. Y vamos a dejar a un lado estos Juegos Centroamericanos. Vamos a aterrizar hasta aquí a Cancún porque vamos a hablar ahora de la Liga Vinicio Castilla que este fin de semana, específicamente el día de mañana, verificarán una jornada más en su temporada regular. La Liga de Béisbol Infantil Juvenil Vinicio Castilla llevará a cabo este sábado una jornada más en su temporada regular en donde todas las novenas buscarán agenciarse con sus respectivos encuentros con el objetivo de quedar lo mejor posicionados en la tabla general de cada una de las categorías. En la División 15-16 años, los broncos de la 95 visitarán a los taxistas de Cozumel a partir de las 12 horas, mientras que a las 11 los Orioles hospedarán a los taxistas de playa. En la Pre Junior 13-14 años, la actividad iniciará a las 10 de la mañana con el encuentro programado entre las Novenas de los Guerreros y Lázaro Cárdenas. A las 11 los hermanos Chafiretes de Cancún y Playa del Carmen se verán las caras, en tanto que a las 12 el Club Astra enfrentará a los ejidatarios de Bonfil y Coates estará lo propio ante los venados. Por su parte, en la 11-12 a las 9 y media de la mañana, los astros visitarán a los ejidatarios de Bonfil. A las 10, Coates albergará a Los Ángeles, mientras que a la misma hora se llevarán a cabo dos encuentros más. En el primero, las barracudas ante el representativo de Lázaro Cárdenas y en el segundo, los broncos de la 95 frente a Isla Mujeres. Finalmente, los taxistas de playa se medirán a los taxistas de Cancún a la 1 de la tarde. En la categoría 9-10, el conjunto de Lázaro Cárdenas descansará y los que verán acción serán los astros, quienes se enfrentarán a los broncos a las 9 horas. Isla Mujeres se medirá a la misma hora a los taxistas de Cancún y a las 11 se verán las caras los orioles y los taxistas. Finalmente, en las 7-8, los broncos de la 95 se medirán a los taxistas de playa. La información del béisbol de la Vinicio Castilla para Notivision Deportes. El rol de juegos para las acciones del día de mañana, verán una jornada más en la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil. Vinicio Castilla en todas las sedes a lo largo y ancho del estado. Muchísimo éxito para todas estas novenas que, por supuesto, estarán buscando agenciarse con cada uno de sus encuentros en sus respectivas categorías con el objetivo de quedar lo mejor posicionados en las tablas generales de cada una de las divisiones. Y así como la Liga Vinicio Castilla verificará una jornada más en su temporada regular, sí mismo las diferentes ligas y torneos tendrán acción este fin de semana. Y aquí le presento la agenda de Notivision Deportes. Este fin de semana, Benito Juárez tendrá intensa actividad deportiva tanto en el plano amateur como en el profesional. En las acciones del fútbol de la tercera división, este fin de semana se llevará a cabo la jornada 11 en la temporada 2014-2015, en donde los ejidatarios de Bonfil iniciaron las acciones a las 15 horas visitando al conjunto de Interplaya del Carmen. A las 4 y media de la tarde, sobre el empastado del Estadio Sergio Lira Gallardo de Chiapas, los chacmols del Yalmacán FC se medirán a la oncena de los jaguares de la 48, en tanto que los pioneros junior descansarán. El sábado por la mañana se llevará a cabo una jornada más en la temporada 2014-2015 de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Vinicio Castilla, en donde todas las novenas buscarán alzarse con sus respectivos encuentros con el objetivo de escalar peldaños en la tabla general o mantenerse en los primeros sitios de la misma en cada una de las categorías. Asimismo, la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Guillermo Cañedo también disputará una fecha más en su temporada regular sobre los empastados sedes a lo largo del estado. Por su parte, el conjunto de los pioneros de Cancún FC visitará a los coras de Tepic este domingo 30 de noviembre a partir de las 15.30 horas en el Estadio Olímpico Santa Teresita de Tepic, Nayarit. Enluquecerá el encuentro de vuelta por la Copa del Torneo Apertura 2014 de la Liga Primera en la Segunda División. Finalmente, la Liga Mayor de Baloncesto de Quintana Roo verificará las acciones correspondientes a la jornada 4, en donde la rebotera de Cancún recibirá la visita de los delfines de Chetumal. Los isleños de Cozumel albergarán a los manatís de Chetumal y las fuerzas básicas de los pioneros de Quintana Roo visitarán a los tucanes de Playa del Carmen. Esta fue la agenda deportiva de Notivision Deportes. Un poco de toda la actividad deportiva que tendremos este fin de semana en Benito Juárez. Muchísimo éxito para todos los equipos que estarán verificando una jornada más en sus temporadas regulares. Bien, también para los pioneros en la Segunda División que estarán buscando el pase a la semifinal de la apertura 2014 por la Copa. Amigos, con esta información nos despedimos. Mi nombre es Nayeli Rojas y lo invito a que el día lunes nos acompañe en punto de las 4 de la tarde en una emisión más de Notivision Deportes. Que tenga una excelente tarde y un excelente fin de semana. Notivision Deportes Notivision Deportes Notivision Deportes